No tendrás Pobre, está muerta de miedo Pobrecita, es que se tiene que aclimatar Ah, ¿segura? Sí Está asustada, mira Demasiado asustada, ya sabe lo que le hace Es que no está en su territorio, pues A ver si se llega a acostumbrar Se tiene que acostumbrar, güey Uy, sí, se recuerde Que hace trepada allá arriba Ponle el otro rojo para que se suba Espérate Ah, está tomando agua Pobrecita, tiene sed Tiene agua, se pone Qué manera de tomar agua tan extrema ¿Tiene agua? Claro, está llena ¿Y por qué no les dejas eso rojo? ¿Por qué se los quitaste? Se lo quité ahorita para arreglarse Estaba medio roto Pues uy, ahí sola se van a agarrar a trancasos Déjame ver, o sea Si voy a dejarla aquí, voy a ver Mira, tiene sed Pobrecita Pero sí se acordaba, ¿viste que sí se acordaba? ¿Dónde está ahí? Parece que sí Pues ahí vivió mucho Es que esta va a ver Que ya no ataca a sus ratas Pues tiene que acostumbrarse al olor Del otro hámster En serio que sí tenía sed Así estuvo conmigo el otro día Se lo puse así Mira, voy aquí Entre las rataditas Así Y estaba Tome, tome, tome Y después se lo ponía Y ya no Nomás se lavaba las manos La está oliendo Pues así se salva Al menos Ahí se cayó Mira Hasta se pelea con las chiquitas, ¿no? Pues no sé qué pensó La poca chiquita No está contenta Porque tienes amigos Ay, son hámsters, mamá Es una sonigocha Oye, ¿puedes recoger ese?